Lo de las bombillitas, porque estos son bombillas de colores. De colores, sí. Entonces ellos tienen que tener una caja cada uno en la mano y decir, por ejemplo, tú. Yo, yo, ¿qué digo yo? Las bombillitas de Navidad en su arbolito no deben faltar. ¡Qué bonito lo que digo yo! ¡Qué bonito, eh! ¡Vámonos hablando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bonito lo que digo! ¡Qué lindo! Y Fofó tiene que decir, son de colores, son luminosas. Eso es muy fácil para mí, Gabi. Claro, pero bueno, eso es lo único que tienes que decir, ¿eh? Así que tú dices, las bombillitas de Navidad en su arbolito no deben faltar. Muy bien, muy bien. Y enseguida tú dices, son de colores, son luminosas. Muy bien. Y entonces al principio tú echas un poquito de nieve. De nieve. Y al final ya echas un poquito más. Bien, comprendido. Ya está. Eso es para darle ambiente de Navidad a la nieve y eso. Exactamente. Bien. Entonces ya estamos listos. Bueno, entonces, un momentito, acércate un poco con la cámara y sitúala aquí para que los veas bien a ellos cuando están hablando, ¿eh? Bien. Esa es una cámara, ¿no? Esta es la cámara de televisión. Que nos va a tomar a nosotros. Esa es la que va a... Ahora vamos a rodar. Vamos a rodar, a rodar. A rodar. No, 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 no. ¡No! Así no se rueda. ¿Cómo no se va a rodar? Tú dices a rodar. A rodar el rollo de la... De la máquina. Ah, bueno, avisa. Yo no sabía. ¿Estamos preparados? Estamos preparados. ¿Ya estás tú arriba? Oye, ¿puedes sacar las de estas cosas? Sí, sí, sácalas. Para enseñar las cosas. Así que se vea. Bueno, cuando yo diga acción, maestro y la orquesta suena una música que ya está en los papeles de Navidad. Bien, bien. Tú echas la nieve y vosotros habláis. Bien. Y yo digo acción. Bien. ¿Está bien? Está bien. Vamos a ver. Así, preparados. Sí. Acción. Las bonjivitas... Las llavecitas de la... la pochi pochi no, 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 fuera, 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 bueno, basta, 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 oiga, eh, Gaby, que esto pica mucho, pica mucho, no eche más cosas de esas, pica mucho, pica, pero después te das un baño y se quita, no es así, he hecho más, he hecho más, al principio un poquito, después un poquito más, vale, te has equivocado, Tiene que decir, las bombillitas de Navidad en su arbolito no deben faltar. ¿Y yo qué digo? Son de colores, son luminosas. ¿Preparados todos? ¡Venga! ¡Atención! ¡Atención! ¡Acción! Las bombillitas de Navidad en su arbolito no deben faltar. ¡Son caracoles! ¡Basta! ¡Basta! ¡Baren esto, que no tienen más nietos! ¡No tienen más! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué es esto? ¿Qué has dicho? ¿Cómo van a ser caracoles? ¡No son caracoles! ¡Son de colores! ¡Ah! ¿Comprendes? ¡Ah! ¡Vallejo! Tienes que situarte con la cámara así, pero tú mira por aquí también, ¿sabes? Para que les cojas bien a ellos desde aquí hasta aquí, ¿eh? ¡No son caracoles! ¡No son caracoles! ¡Son de colores! ¡Eso es! ¡Venga, que no tiene más nieve! ¡Sí, hombre! ¡Que tiene que haber nieve, hombre! ¡Tiene que haber nieve, hombre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos allá! ¡Venga, tú! ¡Preparados todos! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Acción! Las pompillitas de Navidad en tu arbolito no deben faltar. ¡Son de colores las alcachofas! ¡No, no, no! ¡No alcachofas con las alcachofas! ¡Ya! ¡Para! ¡¿Qué no pasa?! ¡Que no tiene... que no tiene más nieve, hombre! ¿Pero qué es esto, hombre? ¡Que hay que no aguanten! ¡Que falta de formalidad hay aquí, hombre! ¡Parece mentira! ¿Eso es más nieve o no? ¡No! ¡No son alcachofas! ¡Que son... ¡Luminosas! ¡Luminosas, no alcachofas! ¡Son lumin... luminosas! ¡Vallejo, corta, corta, no sigas! ¡Sí, ya! ¡Son... son... son luminosas, no son alcachofas! ¡Claro! ¡Pero lo de colores está bien! ¡Lo de colores está bien! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Esto está costando una fortuna, hombre! ¡Venga, vamos a ver! ¡Ahora, a ver si sale bien! ¡Preparados! ¡Acción! Las bombillitas de Navidad... ¡En su arbolito no deben faltar! ¡Son de colores! ¡Son asquerosas! ¡Son asquerosas! ¡Para! ¡No, no, no, no! ¡No, no puede ser! Un momento. Un momento, a ver, ¿qué pasa? Le pido la oportunidad. ¿Qué oportunidad? De hacer yo el comercial. Sí, 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 sí. Tú eres actor, estos no son actores. No, no, no puede ser. Yo actor no sé si soy actor. Vosotros os vais a poner ahí en la escalera, ahí detrás. Aquí va la nieve. Y echáis un poquito de nieve, ¿eh? Y al final echáis un poquito más. Y tú tienes que decir todo. Todo. Venga, 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 venga. ¡Vallejo! ¿Se ve bien? Bueno, bueno. Estamos bien aquí, oye, chegabi. Estamos bien aquí. Claro, ahí es donde tiene que estar. Esto es lo que se echa, ¿verdad? Sí, eso. Esto es lo que se echa. Sube ya, hombre, que va a empezar ya. Y al final... Yo soy más bajito y me cuesta más trabajo. Bueno. Al final, tirar de la cuerda esa, ¿eh? Y cae más, más, un poquito más, ¿no? Sí, cae un poquito más. Bueno, vamos. ¿Preparados? Ya. ¡Venga, que voy para allá, vallejo! ¡Preparados! A ver. ¡Acción! Las gondillitas de Navidad. En su arbolito no deben faltar. Son de colores. ¡Son luminosas! ¡Venga, acción! ¡Venga, la nieve! 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 Gracias. Gracias.